Buenos días compañeros, seguidores, integrantes de la Comisión de Edilicia Permanente de Díaz, Invenimos, Solidar y Géne en el municipio de Tonalal. Gracias por atender a la convocatoria a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 45 minutos de este lunes 16 de octubre del 2023. Damos el inicio y el comportamiento con el primer punto de la orden del día, solicito el secretario, técnico, no con esta asistencia. Gracias, regidora presidenta. Me bendito a la lectura de la lista de asistencia y declaración del cómplera. Regidora María Esther Ayala Alba, presidente. Presente. Cínico Nicolás Maestro Nalderos. Presente. Regidor Ramón López. Presente. Regidora Karen Yesenia Dabalos Hernández. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Presidenta, le informo que se encuentra la mayoría de los presentes y declaraciones de la comisión. En consecuencia, se declara la asistencia del cómplera legal para sesionar. Tiene que ver con el económico de la orden del día. Sí, presidente. Como usted me indica, la lectura del orden del día. Punto número uno. Lista de asistencia y declaración del cómplera legal. Punto número dos. Lectura del orden del día, en su caso, aprobación. Punto número tres. Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta anterior, de fecha 18 de septiembre de 2023. Punto número cuatro. Dar conocimiento a las notificaciones recibidas. Punto número cinco. Asuntos radios. Punto número seis. Señalamientos del día y la hora de la próxima sesión y su presencia. Sobre esta consideración, el orden del día. Si es de aprobar, su favor de manifestarlo. De notarlo. Gracias. El reciente del informe del orden del día propuesto es aprobado por mayoría de los integrantes de la comisión. Continúo con la orden del día. El tercer punto del orden del día referente a la lectura del acta de sesión anterior, de fecha 18 de septiembre de 2013, en su caso. Se somete a consideración, regidores y regidoras, que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta anterior en razón de que se hizo llegar a sus correos electrónicos a la misma, la misma para su revisión. Si es de aprobar, su manifestarlo levantando su mano. Gracias. Presenta el informe que es aprobada por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día referente, no hay notificación de la cidad. Continúo con el orden. Pasando al siguiente orden del día referente, asunto de doble. Presidenta, le informo que el punto número 6, ese es el señalamiento del día y la hora de la próxima sesión en Cáusula. Para dar cumplimiento a este sexto punto, obedeciendo en la orden del día, se deja abierta la fecha para convocar a los integrantes de esta comisión, por lo tanto, damos por concluida esta comisión de licencia de servicios médicos, sanidad y higiene, siendo las 12 horas con 49 minutos, en este día, lunes 16 de octubre del 2023. Gracias. Gracias.